Hola amigos, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué diente les gusta más? ¿Identificaste si tienes uno así? Si es así, déjame explicarte y darte una buena razón para que cambies tu amalgama por una resina. La resina está hecha de un material que va a igualar el color de tu diente. Por lo tanto, cuando tú sonrías, no se va a notar y podrás reír a carcajadas. Te comento esto porque a través de los años, la estética y la importancia de mantener una buena sonrisa ha cambiado. De presentar metales, podemos tener resinas que nos ayudan a tener mayor confianza y una mejor comodidad a la hora de que sonrías. Si quieres cambiar tus amalgamas por resinas, ven a Newlock Dental. Te estamos esperando.